La época de la violencia en Barranca Bermeja ha dejado muchas víctimas, entre ellas este hombre de la tercera edad, que resultó con graves heridas tras el estallido de una bomba en las instalaciones de la DIAN en el sector comercial del puerto petrolero en el año 2000. Esa madrugada, como de costumbre, vendía sus tintos y fue sorprendido por el estallido, que hoy lo ha dejado con graves secuelas. El asunto de que yo puse la queja con la Defensoría del Pueblo y me ha tenido así de tres años a tres años, ahorita ya se cumplen seis años de estar con esas cositas de plazos, y ahora me exigen otra vez otro examen supergeneral, ya tengo la cita en el bolsillo, no sé, estoy esperando, es que me llamen para ver a dónde ser, para volver, es que a presentar otra vez de nuevamente, no sé con qué mira salir el gobierno otra vez de nuevo. Varias operaciones, intervenciones y el no poder caminar muy bien y sin poder trabajar, tienen a Francisco Venancio Rangel viviendo un verdadero drama por culpa de la violencia. Hoy, después de 19 años de este suceso, ha estado en un recorrido para que el gobierno lo repare como víctima. Caí en la bomba, esa noche percibí instantáneamente siete operaciones, y antes del año y medio les tocó operar de las dos vistas porque quedé ciego del todo. Entonces, completé nueve operaciones. Ahorita mismo, hace como diez años para acá, comencé a sufrir séculas, lo que entiende hernias. Ahorita mismo tengo cinco hernias, tres discos corrientes de la coluna y un cuerpo extraño. Debía de la hechirla que botó la bomba, tengo un cuerpo extraño en la espalda. Hoy con lágrimas de frustración, hoy cuenta su drama y le pide al gobierno una pronta intervención para poder pasar sus últimos días con la mujer que ama. Que me arregle cuanto antes ese problema, que tengan piedad, que tengan corazón y sean seres humanos que piensen como seres humanos que son, que no se avaricien al dinero, que se avaricien a mirar la gente que está incapacitada, tirada a causa de la violencia. ¿Qué es lo que se va a hacer?